Hola Libra, hoy es jueves 2 de febrero de 2017 y esto es lo que depara a los astros para ti en el día de hoy. En la salud, cuidado con la taquicardia hoy, ya que tus niveles de nerviosismo serán muy elevados en estos momentos y seguramente estarás bastante agitado o agitada durante todo el día. Por lo contrario, deberías probar a tomar infusiones relajantes y verás cómo te hacen sentir mucho mejor. Procura además practicar respiración consciente o, sobre todo, hacer meditación en las horas de descanso. En el aspecto económico-laboral, te irá muy bien hoy con los negocios y con las operaciones económicas y vas a ser muy bueno haciendo este tipo de actividades. Gozarás de una gran capacidad para gestionar tu dinero en estos momentos, ya que tendrás mucha intuición a la hora de realizar inversiones. Y si en tu caso todavía no dispones de la economía suficiente o estás viviendo dificultades económicas, puedes aprovechar esto que te he comentado para realizar, sentarte y realizar una excelente gestión de tu dinero, saber qué deudas debes pagar, cómo pagarlas y gestionarte, hacerte un planning de horarios y de evolución para poner al día tus cuentas. Y ahora, en el amor, tenderás a pensar poco en las consecuencias de tus actos hoy, lo que hará que te lanzes rápidamente a hacer cosas que quizás en otros momentos no hubieses hecho. Hoy podrías hacer alguna locura por amor, ya que no vas a tener miedo a equivocarte, lo cual dará en tu personalidad un toque fabuloso. Disfruta de tu día, Libra. Hasta mañana.